Ya estaba siendo utilizado, pero faltaba su inauguración oficial. El presidente de la República, Sebastián Piñera, llegó al Estadio Fiscal de Talca para encabezar la inauguración de las obras de ampliación de este remodelado recinto deportivo. Así fue como el presidente se tomó el tiempo de visitar las instalaciones y saludar al plantel de honor de Rangers de Talca, quienes se encontraban entrenando en el estadio. Foto para el recuerdo, y además recibió de regalo la camiseta número 7, con la leyenda de Piñera en la espalda. Imagen que se viralizó entre los talquinos, quienes aseguran que podría traer algo de mala suerte, aunque no todos piensan igual. No sé, yo le pasé la camiseta 7 de pavé, así que no sé qué sea lo que le quieran. No, le pasamos la 7 porque es la séptima región, porque viene a inaugurar la región del Maule, así que lamentablemente pavé. Ve que venía preparado, sabía de algunos antecedentes del club, tenía algunas... Bueno, a mí me dijo usted, yo lo conozco. Pero bien, muy gentil, muy amable, la gente que viene con él nos guió y nos dijo lo que teníamos que hacer. Así que nada, él se comportó súper amablemente con sus gestos de salvar a cada uno de los jugadores. Sabía que, bueno, se acordaba de porcel de Peralta, se acordaba de jugadores históricos del club, que en los años 69 fuimos a la Libertadores, o sea, tenía algunos antecedentes que seguramente él es una persona que le gusta el fútbol también, así que nos conversó un poquito de fútbol ahí. Así fue como el presidente recorrió las nuevas instalaciones de este recinto deportivo, que aumentó su capacidad de 8.000 a 16.000 espectadores, tras la construcción de las Galerías Norte y Sur detrás de los Arcos, convirtiéndose en uno de los estadios con más alto estándar a nivel país. La remodelación inició a fines de septiembre del 2017, finalizando los primeros días de enero del 2019, y tuvo una inversión de más de 8.000 millones de pesos. En la jornada, el intendente del Maule realizó una demostración del lanzamiento de la bala, para dar paso a la ceremonia con las demás autoridades locales, regionales y nacionales. Bueno, una gran obra, una gran obra yo creo que no solamente para el mundo deportivo, sino que ahí congrega actividades deportivas, recreativas, culturales y de todo tipo, yo creo que es una gran noticia, o sea, es un hecho concreto, tenemos que valorarlo, también hay un gran avance con la piscina olímpica, son yo creo que grandes obras de ciudad, que en definitiva no solamente benefician a los vecinos de la comuna de Talca, sino que a toda la región del Maule. Así fue como Rangers vivió un entrenamiento distinto, trabajo de recuperación para el plantel tras el largo viaje a Valdivia, donde consiguieron un empate a uno. Con esto, el rojinegro suma 10 unidades y se ubica en la séptima posición, a cinco puntos del líder Santiago Wanders. Ahora los dirigidos por Cristian Arán se enfocan para recibir a Puerto Montt en casa y dejar los puntos en Talca. Imaginábamos que íbamos a tener chance y bueno, por suerte lo pudimos empatar y sobre el final incluso da la sensación que lo podríamos haber ganado, pero me parece que en líneas generales, si ganamos de local, los puntos de visita siempre tienen un valor importante, creo que el equipo está invicto de visitante y creo que eso tiene valor porque se acostumbró a ganar en casa, así que eso es lo que buscaremos el sábado. Me parece que en esa postura hemos hecho bastante fuertes visitas. Somos un equipo que es complicado jugarle para los locales. Nos agrupamos bien, salimos rápido en contragolpes. Nosotros de mitad hacia arriba tenemos gente con mucha experiencia y con muy buen pie, con muy buena técnica. Entonces tienen la capacidad de resolver situaciones de pronto que uno piensa que no son reales situaciones de gol. Así que en la medida que nosotros nos podamos defender bien y los muchachos les demos la libertad para poder atacar, por eso después en local nos cuesta más porque se nos hacen lo que hacemos nosotros, se nos reagrupan y tienen mucho menos espacio los de mitad hacia arriba. Tras la visita del presidente a su remodelada casa, Rangers espera seguir bien encaminado en el torneo de primera B. Este sábado 13 de febrero a las 18 horas recibirán a Puerto Montt en el remozado Estadio Fiscal de Talca.